Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre los métodos de datación en prehistoria. Y sin más demora, empezamos. La cronología relativa es la estratigrafía y depósitos cerrados. No dan fechas precisas, solo dan relación entre los objetos. La cronología absoluta es un método basado en observaciones anuales como la dendrocronología o el método basado en radioactivos como el carbono 14, el potasio argón o la termoluminescencia. La cronología relativa. La estratigrafía es el estudio de los estratos geológicos. Su método de organización cronológica es en tres pasos. Uno, el principio de superposición. Dado que los estratos se depositan horizontalmente, un estrato es más moderno que sobre el que él se apoya su parte inferior. Dos, el principio de continuidad. Un estrato tiene la misma antigüedad en todos sus puntos, así que los restos arqueológicos contenidos en el mismo estrato tendrían la misma fecha. Y tres, el principio de identidad paleontológica. Si se encuentran dos estratos con el mismo contenido paleontológico o arqueológico, se puede decir que son de la misma fecha aunque estén en lugares diferentes, debido a que se formarían por procesos naturales en el mismo momento. Se puede establecer escaleras estratigráficas. Todo esto vale únicamente si los estratos están in situ, si no han existido movimientos de estratos en el interior. En el estrato se atribuye la fecha al objeto más moderno que se encuentre ahí. Depósito cerrado. Es un conjunto de objetos que quedó enterrado en el mismo momento y lugar que nadie nunca volvió a tocar. De fechas de simultaneidad de utilización de objetos. Se debe tener dos precauciones principales. Uno, el principio de proximidad cronológico. Un depósito cerrado se atribuye a la figura más moderna que está representada. Dos, el principio de diversidad cultural. Si en un depósito cerrado se encuentra con diversos objetos de diferentes culturas, se deben fechar con los objetos que están más representados. mayor número en ese conjunto. Cronología absoluta. Dendrocronología. Es el estudio del tiempo de los árboles. Se basa en contar y comparar los anillos de crecimiento de árboles de gran longevidad. Ejemplo, secuoya, pinus aristata. El anillo ancho y claro sería la primavera. El anillo fino y oscuro sería el invierno. Cada año representa un par de anillos. Si son de la misma especie de la misma zona, todos los anillos de diferentes árboles tienen la misma fecha. El método consiste en encontrar anillos de árboles en el yacimiento, sea en construcciones o herramientas, y que además en esa zona sigan existiendo individuos de esa misma especie de árbol. La cronología se data con el año en que se cortó el árbol con la utilización de esa madera. Este método permitió corregir y calibrar el carbono 14. Métodos radioactivos. Un elemento es radioactivo cuando se desintegra. No es estable y se va transformando en otro elemento. Los elementos radioactivos se desintegran a un ritmo constante que se conoce con precisión. Esto significa que de un elemento radioactivo inicial, un porcentaje se desintegra cada minuto, por lo que se necesita un tiempo determinado para que se haya desintegrado la mitad, lo que se conoce como vida media del elemento y es un número fijo para cada elemento. Para poder utilizar este método, los elementos deben cumplir estos requisitos para poder ser fechados. En su desintegración debe dar un elemento estable. La vida media del elemento no debe ser ni demasiado corta ni demasiado larga. Que el inicio de su integración coincida con el episodio arqueológico que se quiere fechar. Se asume que su desintegración empezaría cuando vivían en ese lugar las personas del pasado. Carbono 14. Se forma por el choque de nitrógeno 2 de la atmósfera con los neutrones de la radiación solar. Forma parte del CO2, por lo que cada individuo lo incorpora en su organismo al respirar en forma de radioactividad. Al morir el ser vivo, el carbono 14 pasa a desintegrarse sin que nada lo reemplace y solo sirve para fechar materia orgánica. Cada 5730 años se desintegra la mitad del carbono 14. En 1949 Libby perfeccionó este método. El carbono 14 emite radiaciones beta de 7,5 CPM sobre gramo cuando se desintegra y sin desintegrarse emitiría 15 CPM sobre gramo. Al dar una fecha del carbono 14 se utiliza antes del presente. Por ejemplo, 2500 más menos 200 BP que significa una fecha entre 2700 a 2300 BP en un 68%. Y para obtener el 98% hay que duplicar el segundo número quedando 2900 a 2100 BP. Potasio argón. En el potasio se transforma, desintegra un 89% de calcio 40 y otro 11% de argón 40. El argón 40 es un elemento muy frecuente en la naturaleza, en minerales y su vida media es de 1260 millones de años. Después de una erupción volcánica se deposita potasio 40 que se desintegra en argón 40. Con este método se fechó a luz. Termoluminiscencia. Las cerámicas que utilizaban en el pasado tienen pequeños elementos radioactivos en su composición. Son impuras por lo que cuando se calientan a más de 500 grados centígrados esos objetos, las impurezas, cargan eléctricamente electrones y los desplazan de su lugar hacia la malla cristalina, emitiendo radiaciones y se va acumulando energía en una zona determinada. Si en el presente se vuelve a calentar este objeto, la energía se libera. La energía que se ha acumulado con el paso del tiempo desde que se hizo el objeto. Luego se sigue acumulando nueva energía. Se puede medir la cantidad de luz que se emite al recalentar el objeto para saber qué antigüedad tiene. Este método tiene la ventaja de fechar directamente una acción humana. Su fiabilidad es de hasta 500.000 años y se suele utilizar en la arqueología europea. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado y no olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el vídeo en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.